Lanzo todas estas ideas, que son conocidas seguramente, por el efecto que han ido produciendo con el paso del tiempo. Porque poco a poco se ha instalado en la sociedad la sensación de que el cine español constituye, representa un sector frágil al que, como decía antes, hay que cuidar y proteger. La consecuencia de esto, yo creo que desde el punto de vista del eco social, es que se ha producido un desapego, un recelo del público que debe ahuyentarse con cada proyecto. Es como si dijeras, esta es una película española, en vez de haber una predisposición positiva de partida, lo que hay es como una prevención, decir, uy, a ver, no sé, prefiero algo seguro, prefiero ver la última película norteamericana o el último blockbuster, que seguro que está bien, seguro que es entretenido, espectacular, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hay que demostrar, por lo tanto, que una película, pese a ser española, merece la pena, ¿no?